Hola, hola hermosas y hermosos y bienvenidos una vez más a mi canal Cat Beauty and Beyond Buen día, buenas tardes, buenas noches En cualquier momento que estén viendo este video El día de hoy vamos a iniciar un nuevo vlog Porque en este mes o en esta par de semanas van a pasar cosas divertiditas Hoy es un día súper especial para mi persona Porque adivinen quién llega Adivinen, bueno, yo ustedes saben, si me siguen en Instagram, yo ustedes saben quién llegó Mi madre viene el día de hoy La voy a ir a buscar al aeropuerto ahorita Y ahora me toca salir a comprarle unas flores Para recibirla así con un arreglito de flores, bien bonito Ya yo por Instagram les puse mi outfit del día Déjenme ver A ver, esto es un vestido de Shein que me encanta Es como por, bueno ustedes no lo ven ahí Pero es como por la mitad acá de la pierna baja Y nada, ustedes saben cómo va todo eso Déjenme mostrarles de un prontito Yo creo que voy a tener que hacer un vlog especial, específico Solamente para mostrarles todas mis matas O los updates de mis matas Que a mí me emociona muchísimo Yo ver como que en los, en el archivo de las historias de Instagram Como un mes atrás La misma mata que yo les voy a mostrar hoy Está súper diferente y súper más grande Así que Miren la única que les voy a mostrar el día de hoy Es eso, ustedes se acuerdan que yo tenía esta Que ya floreció, esto es un girasol Floreció y como que ya se murió Pero yo estoy viendo que aquí viene como que otro botoncito Y estas son las que vienen en camino Que aún no han florecido Pero miren que grandes ¡Yay! Bueno y ya son varias horas luego Ya son como las 3 de la tarde Mami tiene que estar aterrizando bien pronto Cuando ella aterrice entonces yo voy a salir para el aeropuerto Porque estoy bien cerca Algunos 20 minutos 18, 20 minutos So, en lo que ella aterriza Y sale del avión Y hace migración y todo eso Entonces yo estaría por allá Déjenme mostrarles La flor o las flores que le compré Son unas orquídeas Porque esas son las que ella me gusta Yo encontré un buquete de flores bien bonitas Con unas rosas azules Una flor morada Rarita que no sé cuál era A mí me encantó Por eso es personalmente a mí Y cuando usted le quiere dar un regalo a una persona Usted tiene que intentar De que eso sea algo del agrado de esa persona No necesariamente del agrado mío Entonces Yo sé que a ella le iba a gustar de todas formas Pero yo sé que a ella le gustan más las orquídeas Bueno, esta es la orquídea Esta fue como que la más bonitica que conseguí Es un color así como morado Como si fuera un moradito sucio Pero como está bien rellenita Yo dije, bueno, pues está Está más que linda Buenos días Bueno, dos días más tarde Yo fui al aeropuerto hace dos días Busqué a Mando Otro día Bueno, busqué a Mami Y nada, no hemos hecho mucho Por eso yo no como que no me he puesto a grabar Pero el día de hoy Si Dios quiere Vamos a salir a hacer algunas diligencias Y a ir a almorzar A un sitio que yo nunca he ido Ella sí ha ido Pero me dice que es bien chévere Entonces vamos a ir para allá Ella se está preparando Así que todavía no se las presento Por acá Mucho tiempo yo creo Bueno, algunos cinco años o seis años Que no estábamos juntas aquí en el país Pero nada, ya yo estoy ready Y... Bueno, pues como les dije Llegó la madre hace como dos o tres días Dos, pero parece hay más Exacto Hemos rendido No haciendo mucho Por eso no he blogueado Pero hoy sí, como les dije Vamos a comer a algún sitio rico Que yo no he ido Ella sí Y hace diligencia Así que vamos a ver Que les mostramos Fins ¡Suscríbete! 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 Hemos llegado a casita Dios mío ¡Qué delicia de almuerzo tuvimos! Fuimos a Noa Restaurant Aquí en Santiago Y aprovechamos lo que es El tema de la semana gastronómica O algo así En Santiago, Punta Cana Y Santo Domingo Entonces ese restaurante Estaba participando en eso Y ustedes habrán podido ver Lo que comimos Estaba todo delicioso Y el servicio 1A Disculpen obviamente el motor Fuimos de pronto también A comernos un churro Delicioso también Aquí en Santiago Y fuimos al supermercado Antes de eso Y miren lo que compré Mami yo sé que tú Estás haciendo café Pero qué tal estuvo el almuerzo El Noa Un Noa Un Noa Un Noa Entonces después Fue al supermercado Y miren Yo he visto esto mucho Esto es eucalipto Y he visto que muchas personas Lo toman y lo ponen en su ducha O sea en la cabecera de su ducha Y eso cuando se están bañando Como esto huele bastante rico Les da como que una experiencia De aromaterapia Entonces yo quería un poquito de eucalipto Pero me vendieron el paquete completo Miren esto es una mata entera Ay caramba Y le voy a poner Lo que voy a poner mitad y mitad En cada baño Bueno este ha sido el resultado final De como puse mi mata de eucalipto Yo sé que se ve mucho Pero el olor que hay en este baño Es increíble Y cuando uno se bañe con agüita tibia O con agüita fría Como sea Como que no sé El agua Esa ducha como que siempre tira Como que una brisita Cuando O sea se siente así Cuando uno la prende Entonces yo creo que va a oler Super más rico Mientras tanto Así se queda Y Pero eso no es ni la mitad Del Pouch completo De eucalipto Que yo compré Muy buenos días Queridas y queridos Un nuevo día Ayer no hicimos nada así Que valiera la pena De bloguear Entonces nada Hoy sí voy saliendo Para rizos afros y más Para hacerme algo en estos cabellos Miren que lindo Todavía está la definición Ya yo tengo Déjame ver Hoy es jueves Y yo me los lavé El sábado Pasado Creo que fue Pero ya toca Lavarlos Porque me voy a hacer unas trenzas Porque este fin de semana Me estaré yendo para Bahía De las Águilas Entonces Ustedes saben que para eso Para playa eso A mí me gusta recogerme el cabello Entonces Todavía no me he decidido En cómo me voy a hacer Las dos trenzas Y van a ser Creo que ya me decidí Pero no sé Creo que me voy a hacer cuatro Empezando cuatro Que terminen aquí Aquí al medio Como si fueran cintillo Y ahí que se convierten Solamente en dos Y cuando terminen en dos Le agregaré cabellos Sueltos Rizados Extensiones de cabellos Sueltos rizados Creo que rubias A ver si tienen Nada Vamos a ver cómo eso queda La otra opción Era hacer eso mismo Pero que las trenzas Continuarán totalmente Hasta abajo Pero como yo quiero foto Como que bonita Y como que no sé En Bahía de las Águilas Me gustaría más Tener más movilidad Que el cabello Aunque realmente Puede que se enrede Un poquito más Pero que tenga Como más movilidad Que se vea más como vivo Entonces Nada Acompáñenme A ver Qué sale de aquí Vamos a ver ver si ahí me ven mejor, acabo de salir de Rizos Afro sin más, este ha sido el peinado, el resultado del peinado señores, me encantan, miren mis, ahorita voy a ver si se las puedo mostrar más de lejito, así me voy para Valle de las Águilas, se ven muy bonitas, creo que voy a tener que comprar mousse, que con eso fue que me dijeron como que ellos se mantenían así bien, tan brillosito, pero miren que chulas dan esas trenzas, me encantan, buenos días, buenos días, estamos aquí en playa San Rafael, playa San Rafael, iniciamos el recorrido y disfrutan lo que puedan ahora mismo nos encontramos en la playa y en el barrio de los patos, esta playa es hermosa, a ver, aquí la playa es hermosa, pero es bien peligrosa. ¡Suscríbete al canal! Llegamos, llegamos al Glamping en Cabo Rojo, ya les mostré por acá un poquito de la habitación, la habitación, la habitación, la habitación, y ahora me voy corriendo para disfrutar del atardecer en la playa. Bahía de las Águilas Cabo Rojo, a ver, a ver, sí, se ve un poquito, un poquito como nublado, por eso como que el sol está allí, pero bueno, esto está precioso, hermoso, yo estoy durmiendo como que en una de esas cabañitas, y nada, voy para el lago, así que adiós. Aquí se acaba de ir la luz, no se ve nada, pero no sé, vamos a ver si en edición esto se puede, pero esta noche está de preciosa y hermosa, o sea, una cosa, yo ahora mismo estoy apuntando o con mi cámara hacia el cielo, porque es que, pero yo no veo nada, pero esto está increíble, increíble. A veces hay que retirarse de la ciudad, ya llegó la luz. Pum para la cama, miren, ya llegó la luz, este es nuestro campamento. La playa la tenemos aquí enfrente, copita de vino en mano, no te apures, mami, que tú casi ni te ves. ¡Molto bene! Buenas noches, ya pasaron las medianoche, estamos adentro de nuestra casa de campaña, o como sea que le llamemos a esto, no sé si no pueden ver nada, pero no pueden escuchar. Nosotros sentimos, no sé si se oye tampoco, nosotros sentimos que esto no va a llevar como a Dorothy se llevó la casa. O sea, la brisita que va cruzando por aquí, aquí se siente que se va a llevar la tienda con todo. Estos son los, ¿cómo se dicen? No, es experiencia, pero sí, la realidad del super glamping por acá en Cabo Rojo. Muy divertido, muy natural, pero bien natural, bien natural. Tan natural al nivel de que estamos pensando, ¿cómo que vamos a hacer pipí si nos dan ganas de hacer pipí en la noche? Porque no pensamos salir de esta casita para ir al baño, que es donde, ¿verdad? Entonces ya estamos como que manifestando, haciendo, viendo un vaso, lo que sea que aparezca, porque de aquí no se sale hasta que el sol no salga. Así que nada, vamos a ver si lo pueden escuchar un poco más la brisa. ¿Se tranquilizó ahora? Bueno, si no me encuentras mañana fue que me fui volando como Dorothy. Ok, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!